Compañeros a la hora se acaba de presentar un grave accidente Vía Barranquilla, Ciénaga, Magdalena Fatal accidente Pueden darse cuenta que no pudo la múa Hay bastante trancón Pero por lo cual no pude muer Fuerte accidente Uy, Gomorrea, mirad Un choque con un bus El impacto tuvo que haber sido demasiado fuerte, demasiado fuerte, compañeros Uy, su puta Están llegando policía de tránsito y transporte al lugar de los hechos Ese bus quedó totalmente volgado Fuerte el accidente Uy, padre santo Uy, padre santo Venga, una moto, fíjale el favor, venga ¿Dónde van ustedes? Ya, 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 ya Fuerte compañeros, muy fuerte el accidente Aquí se pueden dar cuenta Fuerte el accidente Fuerte el accidente Fuerte el accidente